Y hoy se celebra en todo el país el Día de los Veteranos de Guerra y el suroeste de Florida rindió tributo a aquellas personas que se sacrificaron en pos de nuestra libertad. Hernán Frato estuvo en uno de los eventos y compartimos el informe. En el parque Riverside de Bonita Springs, la ceremonia en honor a los veteranos de guerra comenzó a las 11 de la mañana en punto, con un saludo desde el aire por parte de la Fuerza Aérea del Condado Lee. Celebramos por aquellos veteranos que ya no están con nosotros, pero también los del presente, que están aquí, y también los del futuro, que en este momento están en servicio. El estado de la Florida es uno de los estados de todo el país con mayor cantidad de veteranos. Cada una de estas banderas representa a un fallecido en cumplimiento del deber. En total, 100 banderas recordaron a 100 hombres caídos en el cumplimiento del deber. Tenemos una de las proporciones de veteranos más grandes del país aquí en Florida. Cuando hacemos estas ceremonias, mucha gente viene a apoyar a los veteranos del presente, pasado y futuro. Tenemos que decir gracias, reconocer a los hombres y mujeres que han protegido la Constitución, y esta es una forma de hacerlo. A pesar del intenso calor inusual para esta época del año, decenas de personas se dieron cita para recordar y rendir tributo a esas personas y familias que sacrificaron sus vidas en pos de nuestra libertad. Desde la ciudad de Bonita Springs, Hernán Frato, de Latinos Noticias. Gracias.